Se llevaron el 35% de los fondos habilitados en el programa Reactiva Perú, pese a que las micro y pequeñas empresas representan el mayor número de beneficiarios. Las grandes empresas más importantes del país fueron las que sacaron préstamos más fuertes, cuyos montos bordean desde los 5 millones hasta los 10 millones de soles cada una. El Ministerio de Economía habilitó la lista de compañías que se inscribieron y lograron obtener un préstamo del gobierno para reiniciar sus labores y evitar los desempleos. En total fueron 71 mil las que accedieron al crédito en la primera fase del programa. Esto significa que el gobierno destinó para estas empresas un total de 24 millones de soles. 975 de ellas son las más posicionadas en el mercado peruano. Figuran reconocidas agencias bancarias, supermercados, centros comerciales, clínicas y otros. Incluso está la maderera Pozovich, la misma que estuvo involucrada en actos de corrupción, junto con el exministro Jorge Meléndez, acusado de pertenecer a la organización criminal Los Cumaleros del Oriente. La data muestra que las microempresas, cuyos ingresos son de hasta 52 mil soles al mes, solo consiguieron el 3% del total de fondos destinados por Reactiva Perú. Las pequeñas empresas, cuyos ingresos mensuales son de 595 mil soles, solo accedieron al 20% del crédito financiero. Mientras que las medianas empresas, cuyos ingresos bordean los 805 mil soles al mes, solo obtuvieron el 4% de los recursos. Más información www.más.com.br